Llevo tres noches sin llegar a casa Una amiga me prestó su sillón y sus brazadas Tengo una sensación extraña ¿Será porque me invitó a enredarme en sus brazadas? Y llamé el amor Ahora la busqué Tengo una sensación extraña Llevo tres noches sin llegar a casa Una amiga me prestó su sillón y sus brazadas Y llamé el amor Ahora la busqué Y llamé el amor Ahora la busqué Y llamé el amor Y llamé el amor Facebook Live de Soy Valparaíso y SoyChile.cl, soy Pablo Bani y hoy me acompaña una de las bandas que se ha configurado como una de las piezas primordiales de la escena independiente y emergente del Gran Valparaíso, me refiero a Técnicas Manuales. Estoy acá con Juan Carlos J. Ampuero e Ingmar Skroder de Técnicas Manuales. Chicos, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias. Oye, genial tema. Este es uno de los primeros singles de su nuevo trabajo. Fue el segundo single del disco Las Torpedes. Y bueno, podemos relajarme y comenzar a hablar de la banda. Claro. ¿Cuándo se conformaron? ¿Cómo salió este trabajo? Nosotros partimos con el Ingmar el 2015, claro, como en agosto, juntaron los dos en mi casa y empezamos a tocar temas, de los cuales ninguno ahora es parte del disco. Sino que como que ahí partió el ejercicio de empezar a hacer canciones juntos en el 2015. 2016 invitamos a un tercer integrante, Pablo Saavedra, y ahí nos conformamos, que tocaba percusiones. Y en 2017 dijimos, ya, grabé un disco. Y ahí hicimos Las Torpedes el año pasado. Y este año recién lo lanzamos. Ha sido como todo por año. Un poco lento, pero bien. Creemos que igual este año es como nuestro debut y la mayor gente que nos conoce, nos conoce desde este año. ¿Qué más que decir, Ingmar, que estás ahí silente? Ah, no, que al principio fue un proceso en el que, como bien decía el Jota, eran canciones que nacían desde solamente hacer el ejercicio de hacer canciones. Terminaron llevando a atraer gente que aún sigue hasta el día de hoy como apañando. A toda la gente de la Posada de María, por ejemplo. A toda la gente de Cerro Larraín. Gente que sigue hasta el día de hoy y apaña y se ven en Las Tocatas y eso es lo bonito. Echando un vistazo por también sus videos, usualmente salen ustedes dos, pero como recién había dicho Jota, hay más integrantes dentro de técnicas manuales. ¿Quiénes más adhieren usualmente a Las Tocatas? Claro, mira, en un comienzo cuando estábamos con Pablo Saavedra, estábamos con un formato mucho más compacto y podíamos abarcarlo con tres personas. Después fuimos agregando más instrumentos y de la misma manera fuimos agregando más personajes en lo que serían técnicas manuales. Nosotros grabamos bien, si bien grabamos nuestro disco con Pablo Saavedra, ahora el proyecto ha crecido y ya se ha llevado a aplicar ya una batería orgánica, también un bajo y en eso se incluye Esteban San Pedro y Juanito Rojas. Y últimamente hemos estado agregando a alguien más para el tema de los sintetizadores y los pads, que antes Pablo Saavedra lo abarcaba. Y él es Daniel Gutiérrez. Daniel Gutiérrez. Chicos, vamos a echar un vistazo también en lo que es redes porque nos está viendo gente en este momento por el Facebook Live de SoyChile.cl y SoyValparaíso.cl. Un saludo a Roberto Guiñas, que está ahí, buenas felicitaciones les dice. Y a Sofía Hot, que manda un bracito. Sofía Hot, wow. Chicos, las torpederas, ¿cómo nace el trabajo hacia el disco? ¿Cómo van gestando las letras? ¿Cómo finalmente estructuran los temas? Bueno, había una buena cantidad de temas de distintas temáticas, pero nos dimos cuenta que la temática principal, la que tenía la mayoría de los temas, era de amor. Entonces decidimos hacer un disco que tuviera esa directriz romántica, de amor, desamor, y finalmente decidimos ponerle las torpederas porque es un punto en común en cuanto a lo que tiene que ver con lo romántico acá en Valparaíso. Lo romántico en el amplio sentido. Estamos viendo también unos videos, una serie de tocatas que ustedes han hecho en espacios que vamos a estar hablando en el próximo bloque exactamente de eso, cómo están desarrollando sus tocatas que han sido hartas con este tema de las torpederas, un ritmo medio prestiginoso. Sí, estamos en una gira ahora pequeñita, pero intensa, y acá en la quinta región. Bueno, ha estado bueno, álgido, la próxima semana vamos a San Antonio, estuvimos en Los Andes, tocamos acá también, nos acompañan otras bandas, nos han invitado a algunas tocatas. Conversemos más a profundo de eso después de un tema, ¿les parece que toquemos otro tema? ¿Qué vendría ahora? ¿Cuál es la nueva? Se me hace, vamos a tocar. Se me hace, técnicas manuales en Facebook Live de soychile.cl Un, dos, tres, y... Ayer te vi Te cambió tanto la cara, la viste Solo pensaste en unir ¿Qué importa perderse el concierto? Pensaste, ya habrá otra ocasión, esa onda está acá No pasa nada No te creas que no me di cuenta Cuando entraste y viste Es tu melena ¿Qué hace ella acá? Esperando afuera Que yo voy a entrar Te encontraste con ella Sin saber que vendría Y saliste pa' atrás Ya lo sé Te encontraste con ella Sin saber que vendría Y saliste pa' atrás Otra vez Admítelo Admítelo No está bien Te va a pasar Más de una vez Más de una vez Si no resuelves Ser infierno Te encontraste con ella Y saliste pa' atrás Te encontraste con ella Y saliste pa' atrás La Voy a saludar Sería lo normal Pero se me hace No sé No sé ¡Voy a saludar! La semana pasada estuvimos en los Andes, después estuvimos antes en Quilpue, en el Trotomundos, antes en el Subvalpo, antes en el Levar, claro, ha sido buena, creo que nos sirve como para pulirnos en vivo, esto de tener la banda como decía Igmar y tener estos nuevos integrantes también es un desafío para nosotros, empezar a trabajar en pos de ese trabajo que no es el disco, porque si bien el disco tiene una sonoridad, en vivo estamos proponiendo otra cosa, entonces para mí por lo menos me ha servido para firmarme musicalmente, técnicamente, compartir con otras bandas. Tú igual venías de otros proyectos también personales, estaba para rayar con quienes sacaste también un disco, entonces... Sí, estaba ese disco con el Gonzalo y con el Felipe, claro, pero eso es claro, fue una primera experiencia que ha sido muy distinta respecto a cómo ahora es Técnicas Manuales, y lo otro es que nos ha vinculado con esta gira como que nos vincula con otras bandas, las cuales admiramos mucho y nos sentimos muy acompañados de poder... de poder estar... o sea, nos sentimos acompañados y felices de poder tocar con ellas. Oye, nuestra directora ahí en las perillas, Macarena Chandía, está mostrando parte de sus tocatas y también de los videos que han sido bien vistos en redes. Entonces, ¿cómo se da esta dinámica en las tocatas? Porque, por ejemplo, no sé, ustedes van a espacios como más distintos, ya no es lo que teníamos presupuestado, que es lo típico de esta tocata en el bar en la noche, sino que ocupan espacios más íntimos, entonces, ¿cómo manejan esa intimidad y esa proximidad con su público? Nosotros partimos como un poco con esa premisa, así como, Igmar, nos vamos a tocar en bares, y de hecho tocamos mucho tiempo en mi casa, en unos ciclos que armábamos nosotros. ¿Cómo se llamaban esos ciclos? Vamos todos a la casa del Jota. ¡Qué buena onda, qué buena onda! Sí, y ahí invitábamos a... ahí como que eso nos sirvió mucho para poder vincularnos con otros, con bandas de Santiago, hicimos súper buenos amigos musicales, y recién en este último tiempo, este año, empezamos a tocar como fuerte en bares, ¿no, Igmar? Sí, como que ahora fue el momento ya de entrar en los bares y, bueno, en todo lo que conlleva eso, pero como bien decía el Jota, el comienzo siempre fue como guitarra de palo, desnudez por sobre todo, y de ahí se fue forjando una tierra fértil que quizás, no sé si es así o no, pero por lo menos fue un buen nexo entre Santiago y Valparaíso respecto de la cultura. Y la verdad es que lo de manejar la intimidad que hiciste tú, para nosotros siempre ha sido mucho más... o sea, como partimos con dos guitarras de palo en mi casa, era como nuestro hábitat, la cosa íntima o la cosa más casera, o sea, como que ahí estábamos más, como bien resueltos, digamos, musicalmente. Y ahora con la banda, es como, por eso te digo, es más desafiante para nosotros poder hacer cuajar todo eso y que está bueno porque requiere como más rigurosidad. A mí me produce mucha alegría, por ejemplo, estar haciendo esto porque no es lo mismo que el disco, lo encuentro genial, que no tenga que ser igual, lo encuentro mucho más dinámico y además también es más emocionante porque estáis trabajando con un grupo humano con el cual quieres estar. Exacto, sí, yo concuerdo. Un besito para todos los demás integrantes, para Juanito, para Tevi, para Daniel González y Júpiter, nuestro nuevo cenista. Oye, nos está escribiendo la gente en Facebook y bueno, aquí está Nicolás Enrique Mencia Pérez, que dice que usted, textualmente, me hace recordar a Kings of Convienance. Ah, Kings of Convienance. Sí, junto a sus voces e instrumentos de cuerda. Felicitaciones. Qué rico, muchas gracias. Y Bichu Basigalú, oye, ¿qué onda los nombres? Ah, bueno, Bichito. Toquen la Garota. Ah, oh. Están pidiendo ahí un tema. Y pasando un poquito a eso, que también me llamó mucho la atención, ¿qué formato prefieren de técnicas manuales? Porque estamos aquí en guitarra que están bastante cómodos. ¿Cuál es el formato de técnicas manuales que ustedes prefieren? Porque también en el escenario se manejan también bastante. Yo creo que depende el contexto, depende mucho. A veces la paso, o sea, hablo por mí. Yo, personalmente, a veces la paso muy bien en banda, a veces la paso muy bien en tocando así con el Ingmar. Creo que depende el contexto, la energía del lugar. Todos los formatos pueden ser muy, muy buenos. Pero, personalmente, como hago los temas, yo llego con la base por lo general, siempre a mí me acomoda más la guitarra de paro solo. Es que en mi escuela es un poco más folk, quizás, que la de los chiquillos, pero es increíble estar con banda también. A mí me encanta estar con banda, estar tocando con los cabros y que estemos todos ahí agujas con todos los detalles. Es desafiante. Es parte del desafío. Chicos, vamos con otra canción para pasar después al último bloque. ¿Con cuál podríamos ir? ¿Túpera o la de las? Técnicas manuales en soyvalparaíso.cl Nos fuimos a las torpederas Tú llevabas un cachito de manjar y yo, el té caliente en un termo, no nos pusimos de acuerdo Y coincidimos perfecto Y coincidimos perfecto Nos fuimos a las torpederas Nos fuimos a las torpederas Nos fuimos a las torpederas Te echamos a las torpederas Te echaba tanto de menos Y me besaste los ojos Sufriste calmar Se me cayeron las monedas y el celular Y que me importa Y que me importa si se mojan los circuitos Y que me importa Y que me importa Y que me importa Y que me importa Si la roca se hablaran Y que las olas no se escucharan Si las roca se hablaran Y las zonas no se sugieren Supiste calmar Y me besaste los ojos Supiste calmar Se me cayeron las monedas y el celular Y que me importa si se me cayeron las monedas y el celular Y que se me cayeron las monedas y el celular Y que me cayeron las monedas y el celular Seguimos en este Facebook Live por soyvalparaíso.cl Y soychile.cl Oye, un saludo a la gente que en este momento También está viendo la transmisión A Fabiola Saavedra Cifuentes Vamos a nombrarnos de nuevo a Sofía Hot Yandy Celsa, Bicho Basi Galupo y Roberto Guiñes Muchas gracias por estar viendo este espacio Chicos, pasamos ya a la parte final Que es lo más importante en realidad Ustedes tienen fecha la próxima semana Estarían tocando con el como silencio Los que hablan poco y otras bandas no Así que expláñense Celibatos creo también que estuvieron la semana antepasada con nosotros ¿Cuál es la fecha? La próxima La próxima fecha que vamos a tener este sábado en San Antonio No, el sábado de la próxima semana Vamos a tocar con un grupo muy bueno de allá Llamado No Bailo Por favor, si tienen algo para escuchar cerca de No Bailo Escúchenlo y difúndanlo Porque es una banda muy buena Y luego vamos a estar Ah, claro A fin de mes estamos con una banda argentina Que se llama Pérez Y junto a nuestros queridos hermanos, amigos Solución Violeta Los tres bandas Aquí se quita dos cuadras de acá Sí, elevar, elevar Me refiero por la sala de ensayo Solución Violeta aquí a dos cuadras Ah, claro Y luego de eso Hay una tocata acústica Que vamos a hacer los dos con Enigma En la SCD En la salita que hay acá No digas SCD En Teatro Mauri Teatro Mauri Y luego de eso Tenemos una tocata en Santiago ¿Con quién le estarían tocando en Santiago? Parece que solos ¿Solos? ¿Solos en Santiago? Solos en Santiago Técnicas manales Técnicas manales en la gran ciudad Vamos a probar cómo nos va solos Estaría bueno que le enseñaran allá en Santiago un poquito de Valpo Y ahí vamos a Sala Master De la U de Chile Oh, eso es Grandes Ligas Grandes Ligas No sé, yo creo ¿Para nosotros? Para nosotros, sí Y después tenemos una en el Trotamundos Acá en Quilpue Que va a estar Celibatos Queridos amigos también Gran banda, escúchenla Fármacos Y el cómodo silencio de los que hablan poco Y técnicas manuales Y técnicas manuales Está buena esa Esa combinación va a estar buena Sí Chicos Ficha importantísima ¿Dónde puede la gente encontrar su disco y sus fechas también? Sus próximas tocadas ¿Cuál es mi cámara? La única La única La única No, no es la única Aquí hay tres cámaras Hay tres cámaras Ya, pero para esa cámara Ustedes pueden encontrarnos a través de todas las redes sociales Nos pueden encontrar también a través de Spotify, Deezer, bla 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 Y Youtube ¿Cómo lo encuentran? ¿Técnicas manuales? Técnicas manuales Tal cual El disco El único que tenemos Las Torpederas Y Promociones ¿A cuánto está el disco? ¿Cómo lo enviós a todo el país? Gracias a la hermosa gestión que ha tenido el Sello Recolector Muchas gracias a Matías Monsicidor Y a Nora Y a Pablito Rivas A Daza También que se unió A Tiare Que ganó su premio Pulsar Sí Oye, se la saluda Saluda a Tiare Saluda a Tiare Felicidades Felicidades Y Adelaida también Que se ganó un premio Pulsar En todo caso Sí, un saludo a los locales Adelaida No, loco, bacán Excelente Dando cara por la quinta región Es como Es sentirse tan orgulloso ¿Cachai? Como por un Es como que sale la cuestión así como Son de acá de Val Es que fundamentalmente es una escena que está saliendo Se descentralizó la hueá Muy bacán Muy bacán Y los proyectos chicos Como que los cabros Como que Adelaida haya tenido Esa fuerza de quedarse en Valparaíso ¿Cachai? Y como no irse y hacerle igual Eso lo cuenta Eso Vamos a cerrar con esta pregunta Este fenómeno que se está dando con artistas locales de acá Es una apertura también ¿Ustedes lo ven como una apertura a bandas como técnicas manuales? Yo creo que sí Es como ideal Nosotros A mí me encanta Valparaíso Es como una ciudad que Que disfruto mucho Ya 11 años aquí Soy de Punta Arena Bonito Punta Arena Sí, bonito Eso lo puede Y es como un privilegio Salir de la casa Y mirar la bahía Bajar el cerro tranqui Después la pega en mi caso Es un privilegio Yo me siento muy afortunado de estar en esta ciudad Ya sabemos donde salen los temas entonces ¿Igman? Nada, pues yo di los saludos ahí a la gente que ya acabo de decir Y con eso me doy por pagado Eso, muchas gracias a nuestras familias Porque son las primeras personas en que nos acompañan Sí, familia Mi boludo, la nati Ok Oye, los saludos listos Sí, cerramos Y un saludo también a las otras bandas Que hay aquí en Valparaíso Que están haciendo lo mismo que nosotros Una escena fuerte Una escena fuerte Que se viene Bueno chicos Muchas gracias a todos ustedes Por estar viendo este Facebook Live Que por cierto Va a quedar disponible en SoyValParaíso.cl Para que le echen un vistazo Por si se lo perdieron O lo agarraron al final Y muchas gracias Jota Muchas gracias Ignar Por participar Muchas gracias Pablo Muchas gracias a ti Estamos esperando noticias de ustedes Y de ustedes también Sigan en los aires de SoyChile.cl Adiós